Saludos a toda la comunidad de Software Guru, también saludo a los que nos escuchan por audio en todas las plataformas de podcasting. Seguimos hablando con profesionales de la industria y en el día de hoy tenemos un invitado muy interesante por su historia profesional. Nos acompaña Mario Chávez de Creditar.io, una startup en México que busca mejorar la experiencia en la gestión de los créditos. Mario tiene muchos años trabajando en la industria del software, no solamente del lado técnico, también con algún rol más de liderazgo. Así que, Mario, un placer tenerte por aquí. No, al contrario, es un gusto estar aquí contigo y con el público que tienen. Muchas gracias por la invitación. Pues, si te parece, volvemos un poco al pasado. Sé que tienes mucho background antes de ser CTO de Creditar y antes también de entrar en detalle a ver la plataforma de Creditar. Cuéntanos de tu vida profesional para los que no te conozcan. Pues, mira, yo soy originario de la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Es la ciudad que está más al norte de Latinoamérica. Y yo comencé, de hecho estaba sacando cuentas hace algunos días, casi ya 30 años, que comencé con esto, pero yo comencé en el área electrónica. En aquel entonces, mi carrera estaba enfocada hacia el área electrónica, diseñaba circuitos, herramientas que necesitábamos. Y eso también me abrió la puerta a empezar a programar microcontroladores y cosas así por el estilo. Entonces, comencé con lenguajes que le llaman de muy bajo nivel, con C, ensamblador, a trabajar con ese tipo de herramientas. Y en algún momento de mi vida, empecé a escribir más software que diseñar o trabajar con electrónica. Y, pues, a partir de ahí, básicamente toda mi vida profesional ha sido, o la mayoría, ha sido en relación a desarrollo de software. Durante los inicios en la ciudad de Tijuana, tuve la oportunidad de iniciar un par de comunidades de desarrollo de software junto con otro grupo de personas bastante talentosas de la ciudad. En aquel entonces iniciamos, por ejemplo, un grupo de .NET, fue por ahí del 2000. Y fue un grupo que en algún momento tuvo, pues, un auge bastante importante en la ciudad. Teníamos bastante gente que venía a las reuniones, aunque normalmente éramos los mismos, aunque tratábamos de inculcar a la gente o pedirle que se animara a platicar, aunque no tuvieran mucha experiencia, pues, generalmente éramos los mismos. Y por ahí del 2007, 2008, escuché de Ruby, el lenguaje de programación. Escuché de Rails. Y me llamó bastante la atención al punto de que dejé de trabajar en proyectos que no fueran en Ruby o en Rails, que en aquel entonces, sinceramente, en México no eran muchos. Inclusive formé un grupo también de desarrollo hoy en Tijuana de Ruby. Tijuana RB se llamaba el grupo. Y has publicado un libro, ¿no? De Rails también. Es el intento. Siempre fue el intento. El libro realmente nunca lo terminé. La intención, muchos de los problemas que yo me encontraba, y que todavía los sigo viendo, cosas que preguntan es, obviamente todo el material que hay sobre Ruby, sobre Rails, está en inglés. Y desafortunadamente, en Latinoamérica, todavía hay muchas personas que, pues, tienen problemas, ¿no? Para hablar el lenguaje, para entenderlo o simplemente no lo manejan. Entonces, la intención era precisamente el tener una herramienta, una guía que sirviera para desarrollar. Desafortunadamente, creo que escribí alrededor de siete, ocho capítulos. Y de alguna manera quedó truncado el proyecto. Pero, dentro de esos siete, ocho capítulos, viene por lo menos la base y la filosofía que hay detrás de desarrollar aplicaciones con Ruby. Porque, esto es algo siempre bien importante que le recalco a la gente, es que desarrollar con Ruby no nada más es tomar una herramienta o una tecnología. O sea, implica mucha cuestión filosófica que hay detrás de todo el ambiente de desarrollo, tanto de Yukihiro Matsumoto, que es el creador del lenguaje de Ruby, como de HH, David Henermeyer-Hanson, que es el desarrollador de Rails. Entonces, hay opiniones, hay una doctrina, de alguna manera, detrás de estas tecnologías. Oye, pues ahora vamos a entrar en Creditar, pero antes ya aprovecho que has mencionado Ruby on Rails para preguntarte en qué lenguajes has trabajado. Antes de entrar, ¿en qué lenguajes está escrito Creditar del lado del servidor y del cliente? ¿En cuáles has trabajado más? ¿Y por qué elegiste en su lugar, o sea, por qué elegiste en su momento Rails? ¿Qué te gustó de Ruby y de Rails? Mira, dentro de la experiencia de desarrollo, realmente yo comencé, aprendí a programar en Pascal, posteriormente en Basic. Y dentro del desarrollo en electrónica, te digo, utilizaba ensamblador, utilizaba C. Y cuando salió Java, a mí me tocó en el 96, 95, todo el mundo nos acercamos a ver qué es lo que ofrecía Java. He desarrollado en Visual Basic. Y obviamente después con la llegada de las herramientas en .NET, también C-Chart y Visual Basic .NET. Durante el 2002, trabajé para Panasonic, y en Panasonic teníamos mainframes. Entonces, me tocó programar en COBOL, me tocó programar en algunos lenguajes oscuros de IBM, que hay uno que lo tengo bien claro, se llama CSP. Sí, oye, oscuros, pero créeme que se siguen enseñando en informática de primero, porque a mí me ha tocado programar, bueno, en C sobre todo, pero COBOL, PASCAL, etcétera, los estudias como teoría, pero normalmente ves Java y C en la universidad. Sí, sí, sí. Digo, al final de cuentas, son lenguajes que a lo mejor ya ahorita ya mucha gente no elige como primera opción, pero definitivamente son lenguajes que todavía siguen soportando una buena parte de las industrias, sobre todo empresas muy grandes, bancos. Microsoft, tiene mucho en Java. Sí, sí, sí. Y COBOL, mainframes en AS400. Entonces, he pasado, yo creo que han sido como unos 15 lenguajes diferentes, pero yo creo que los principales pueden ser COBOL, Java, C Sharp. ¿Y cómo llegué a Ruby? Ruby, durante el 2006, estaba yo haciendo consultoría para una empresa muy importante de agricultura en Estados Unidos. Y de hecho, la parte que yo hacía era como análisis de datos a nivel de base de datos. Utilizamos Cognos de IBM para generar data warehouses y cosas así por el estilo. Y el director del sistema me dice, oye, ocupamos una pequeña aplicación aquí para capturar ciertos datos. No es muy grande, es muy sencilla. ¿Crees que la puedes tener una semana? En ese entonces yo ya tenía un buen rato, yo creo un par de años que no programaba nada. Y dije, bueno, pues voy a utilizar ASP.net. Pero cuando regresé, dije, no, creo que no me voy a tardar una semana para lo que me están pidiendo. Y ya había escuchado de Ruby, había escuchado de Rails. Fui, saqué otro tutorial y pude hacer la aplicación y entregarla en el tiempo que ellos lo pedían. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de Ruby es que fue muy fácil hacer algo. Era relativamente simple, pero fue muy fácil hacer algo que pude poner en las manos del cliente o del usuario en este caso y que ellos pudieran empezar a trabajar y que pudieran empezar a generar valor, que era, a final de cuentas, lo más importante. Listo, genial. Bueno, gracias ahí por la historia. Entonces, vamos a entrar en creditar.io que he leído por Twitter que comenzó como Site Project en Michelada, pero que ahora ya tiene como su propio camino. Entonces, cuéntanos primero, ¿cómo funciona Creditar.io y qué problema resuelve? Claro, mira, Creditario es un motor bancario tal cual. Es un motor bancario enfocado para la gestión de créditos. Está enfocado para las empresas en el área fintech y no necesariamente fintech, porque fintech hablamos de empresas que están dentro del área financiera con tecnología y la idea con Creditario es que podamos traer a otras empresas que a lo mejor hoy en día no utilizan tecnología para la parte de la gestión de créditos. Entonces, la descripción o definición más simple es eso. Es un motor de gestión de créditos, un motor bancario, en donde podemos manejar un crédito, o sea, la gestión de un crédito simple, que sería un crédito de yo te presto mil pesos y tú me pagas mil pesos y ya se acabó. Está la parte de los créditos recurrentes o revolventes, mejor dicho, que es lo que conocemos nosotros como una tarjeta de crédito, donde te damos una línea de crédito y tú puedes hacer uso de ella y, bueno, se genera toda la parte transaccional, ¿no? Y obviamente también es posible ajustarlo para que funcione como un wallet digital en donde tú puedas introducir dinero que posteriormente lo puedas utilizar para realizar operaciones. La idea de Creditario es que sea una plataforma sobre la cual otras empresas puedan empezar a construir sus productos y soluciones y lo que queremos hacer es ayudar a todas las empresas que tienen esta necesidad dentro del mundo de FinTech a que ellos puedan salir con productos para sus clientes lo más rápido posible sin tener que preocuparse de todo lo que se tiene que hacer en la parte de atrás, ¿no? Ellos simplemente diseñan el producto, nosotros les podemos ayudar con la parte de la configuración y ellos ya tienen toda la plataforma para poder correr, pues, su servicio como tal. Y salió a partir de, te mencionaba, que en Michelada como consultora desde que iniciamos comenzamos a trabajar y a dar servicios a empresas FinTech tanto en México como en Estados Unidos y previamente a otra empresa de consultoría donde mi socio David Padilla y yo trabajamos, también nos tocó ayudar a empresas en Estados Unidos en el área FinTech. Entonces, vimos que siempre el problema era cómo hacer el motor, cómo iniciar la gestión y muchas empresas piensan que hacer el motor va a ser algo muy sencillo, que van a ser tres meses y que en tres meses van a estar listos para trabajar, pero realmente es mucho más compleja la situación. Genial. Antes de entrar como en la parte más de ingeniería, danos contexto un poco del ecosistema de crédito o de empresas que hacen soluciones para esto, para el crédito, porque entiendo que estáis creando, o sea, una plataforma de crédito y competís contra un sistema que lleva muchos años haciendo esto, ¿no? Sí. Bueno, el detalle aquí en Latinoamérica es que tiene ya varios años que en la región las empresas que proporcionan o que ofrecen créditos a la gente que le llaman no bancarizada, que por ejemplo no tiene tarjetas de crédito, no puede tener acceso a tarjetas de crédito, ha habido un boom, una explosión de este tipo de empresas, no nada más en México, sino en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, inclusive en España mismo, en donde estas empresas toman el riesgo de prestar sin tener pues el respaldo que normalmente o la seguridad que normalmente buscan los bancos tradicionales, ¿no? Hay un porcentaje de riesgo en donde también el monto de los créditos no es tan grande, son relativamente pequeños, pero nosotros hemos visto un incremento de este tipo de empresas, de este tipo de servicios bastante grande en todo lo que es Iberoamérica. Entonces, la idea con esta plataforma de creditario es no ser nosotros los que prestemos el dinero, sino ayudarle a todas estas empresas a que si ellos ya tienen la idea del producto, del servicio que quieren hacer llegar a sus clientes, que se preocupen realmente en capturar o al obtener a sus clientes, en darles el servicio y nosotros les proporcionamos la infraestructura para que ellos puedan operar de manera eficiente. Listo, listo. Entonces, entiendo que vosotros no tenéis el problema que yo he visto en muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, como, no sé si te suena Nova Credit, pero ellos digamos que crean un sistema para el puntaje de crédito. Por ejemplo, si tú vives, yo que vivo en España y tengo un puntaje porque tengo un historial crediticio X y me mudo a Estados Unidos, digamos que en Estados Unidos yo no tengo un historial crediticio, por tanto, lo que necesito es utilizar mi historial crediticio de España en Estados Unidos. Entonces, Nova Credit es una empresa que ha creado como una plataforma para que lo puedas hacer, ¿no? No sé si vosotros tenéis este problema o no. Mira, creditario como tal es una vez más, es el motor, es el que te permite hacer la gestión una vez que ya autorizaron el crédito. En lo que sí estamos trabajando y que ha sido mucho del feedback que hemos recibido con las empresas con las que hemos platicado, es que sí necesitamos ayudarles a ellos también a integrar otro tipo de herramientas como por ejemplo hay cosas de regulación como hay unas llamadas listas negras en donde son listas a nivel mundial y a nivel local en los países de gente con la cual no se deben de hacer operaciones monetarias, ¿no? Porque delincuencia organizada hay un montón de criterios está esa parte está la otra parte de ayudar a verificar la identidad de las personas de alguna manera o sea, asegurarme de que si tú llegas y pones ciertos datos para aplicar por un crédito nosotros tener algún nivel de certeza de que sí es una persona real, sí es una persona que existe y no alguien que está tratando de estafar en la parte de verificar pues como el historial crediticio en eso ahorita en este momento no tenemos nosotros ninguna solución pero por ejemplo en ese tipo de situaciones en donde nosotros como creditario no podemos ofrecerle la solución a nuestros clientes lo que buscamos es hacer pues partnership con otras empresas que puedan ofrecer esos servicios y que podamos nosotros integrarlo dentro del flujo de creditario la idea a final de cuentas es que nosotros y te digo creditario lo vemos como una plataforma y como esa plataforma ya sea con soluciones propias o soluciones de terceros nosotros podamos darle una solución completa al cliente final en este caso Vale he visto en la web que tenéis una API REST ya disponible una o sea para los que no sepan que es una API REST básicamente podéis pensar en Twitter y son este tipo de APIs que en vez de usar funciones o métodos lo que hacen es lo que podemos hacer es llamar a URLs o endpoints ¿no? que que realizan una acción en específico es decir tú no necesitas saber cómo está programado Twitter para poder agregar un tweet o un post simplemente invocas una URL en particular por medio de esa API en vuestro caso ¿cómo funciona la API REST? ¿nos puedes poner un ejemplo? Claro imagínate que tú tienes un fondo de dinero y el cual tú lo quieres prestar quieres hacer una empresa fintech normalmente lo que tú vas a poner es una un landing page en donde dices oh yo ofrezco este crédito este aquí en este botón puedes aplicar entonces te lleva un formulario en donde depende de la empresa pues te va a pedir ciertos datos entonces lo que lo que hace es que ese formulario tiene el look and feel de tu de tu empresa tiene tu logotipo tiene tu misión tiene toda la información para decir yo soy una empresa legítima una empresa real y por por la parte de atrás en lugar de que tú tengas infraestructura para poder capturar por ejemplo ese formulario lo que haces es que mandas llamar a nuestro API y por ejemplo registras la solicitud de por ejemplo llego yo y aplico una vez que está esa solicitud hay un dashboard ya tal cual de creditario en donde los analistas de crédito pueden entrar pueden revisar toda la información que proporcionó la persona que está pidiendo el crédito y al final de cuentas tomar una decisión si se le va a dar el crédito o no se le va a dar el crédito una vez que se le da el crédito obviamente ya como yo yo como usuario yo debo de poder gestionar mi crédito puedo debo de poder ver cuándo van a ser mis pagos cuánto lo que voy a pagar cada mes cuáles son las fechas de corte qué pasa si me retraso si hay cargos este en fin o sea yo como usuario debo de poder ver toda esa información entonces otra vez no quieres ver acreditario tú lo que quieres ver es la información o la página de la empresa que te prestó entonces a través de la API Res si alguien hace login a tu página tú puedes decir a ver creditario dame la información del crédito de Mario y entonces nosotros le devolvemos esa información y tú ya la muestras y la despliegas como tú quieres lo mismo es para la parte de la comunicación por ejemplo dentro de creditario hay ciertos eventos como vamos a suponer que estás a tres días de que llegue tu fecha de pago nosotros como acreditario no mandamos el correo sino que tenemos puedes configurar un webhook y nosotros te avisamos oye el crédito de Mario en tres días tiene que pagar su mensualidad entonces a lo mejor tú ya tienes a tu gente que hace el copy del correo con el texto del lenguaje que tú quieres o el call center o el SMS lo que sea entonces ya tú decides qué servicio nosotros no te exigimos o no te bloqueamos a que tienes que usar el servicio de correo que nosotros decidimos o el SMS o sea tú lo puedes decidir entonces por eso decimos que a través del API REST y con los webhooks o sea realmente esto es una plataforma en donde tú puedes integrar y puedes crear la experiencia que tú consideres es la correcta para tu empresa y para el tipo de clientes que tú tienes interesante porque elimináis la fricción que existe tanto de la parte del usuario que muchas veces tiene un crédito pero no puede acceder a toda esta información porque básicamente la empresa a la que contratan no tiene estos datos accesibles o tiene una experiencia de usuario muy mala y luego por parte del proceso también ayudáis a la empresa a gestionarlo o sea que sea amigable por los dos lados sí y aparte viene toda una serie una cuestión también de seguridad en la manera en cómo se deben de manejar los datos cómo se tienen que proteger entonces de alguna manera eso es también parte importante del servicio que nosotros estamos ofreciéndonos hay datos que van cifrados a nivel de base de datos y no cualquier o sea inclusive en ocasiones ni siquiera nosotros tenemos acceso a esa información como tal es únicamente quien tiene las llaves para poder extraer esa información otra cosa importante es que por ejemplo si llegas tú y me dices oye yo quiero utilizar el servicio de creditario yo no te pongo en un servidor en donde están otras 10 empresas más o sea instalamos un servidor o se configura una instancia en este caso para ti es exclusiva para ti los datos la base de datos es una base de datos exclusiva para ti entonces lo que hacemos es que creamos una especie como de silos en donde cada empresa tiene su propio servicio y de esa manera evitamos pues vaya problemas de seguridad que se pueda mezclar información de igual manera si eres una empresa más pequeña y de repente llega una empresa más grande o sea tú no tienes afectación de performance porque al final de cuentas estás corriendo en instancias totalmente separadas o sea nuestro enfoque en este caso sería ver con la empresa más grande y proporcionar los recursos para que ellos puedan escalar y puedan crecer todo lo que sea necesario pero no hay ninguna afectación para las otras empresas si el día de hoy tenemos 10 clientes y el día de mañana tenemos 100 clientes para todos eso es totalmente irrelevante como usuario de creditario listo y háblanos un poco de lenguajes háblanos de cómo está construido ¿no? creditar el stack que usáis y herramientas de desarrollo que os hacen la vida un poco más fácil pues mira somos Ruby y Rails en creditar amamos Ruby amamos Rails entonces eso es lo que estamos utilizando y de hecho el ingeniero principal Guillermo Moreno acaba hace unos días de terminar una migración cuando comenzamos con creditar estamos en creo que era la versión Ruby 2.5 y Rails 5.2 y hace un par de días él terminó la actualización a la versión más reciente que es 6.2 de Rails y 2.7 de Ruby es lo que conocemos es donde tenemos experiencia o sea no nomás como usuario sino vaya a entender a fondo realmente cómo funciona Rails entonces creo que eso nos ha ayudado a sacar el mejor provecho como consultora también hemos construido aplicaciones muy pequeñas y aplicaciones muy grandes con una cantidad inimaginable de solicitudes entonces toda esa experiencia nosotros la hemos volcado a la creación de este producto entonces es Rails tal cual eso es lo que nos da toda la funcionalidad también somos pues bastante poco innovadores o aburridos en el sentido de que por ejemplo no utilizamos frameworks de javascript nuevos ni nada por el estilo sino es html tal cual en Rails acaban de sacar algo que se llama hotwire que es básicamente como escribir aplicaciones reactivas sin utilizar mucho javascript entonces es decir tomando el potencial tal cual de html entonces parte de la idea de hacer la migración fue el poder tomar ventaja de hotwire y ayudar a crear una mejor experiencia de usuario también para la parte de lo que es el backend o la parte del dashboard de creditario y aparte vaya el estar trabajando con pues con herramientas nuevas dentro del stack donde tú te encuentres no importa si eres java o cchark o node lo que sea al equipo de ingeniería como tal le dices oye ahora hay que experimentar con esta cosa nueva que salió dentro de nuestra tecnología ellos están encantados obviamente experimentamos pero con la responsabilidad de entender que el producto debe de siempre funcionar y trabajar como debe ser y como base de datos Mario ¿hay postgres? postgres sí esa es la base de datos y que bueno yo no personalmente creo que es la mejor base de datos que hay hoy en día por lo menos dentro de las bases de datos open source y es una es una base de datos que sigue creciendo en funcionalidad sigue sigue teniendo nuevas nuevas características mejoran día con día este la parte de performance hacerla más eficiente entonces el desarrollo seguir el desarrollo de postgres es muy interesante no me imagino la cantidad de gente que está detrás porque es así constante hay nuevas versiones nuevas versiones y las nuevas versiones no son cambios estéticos o cosméticos sino que hay mejoras en el rendimiento hay mejoras en la seguridad hay nuevas herramientas para poder hacer cosas más interesantes a nivel de la base de datos bueno pues ya para ir terminando Mario cuéntanos un poco del ciclo de desarrollo entre entre releases entiendo que ahora sois como un equipo pequeño pero que ya estáis ya planificando nuevos releases cuéntanos esto sí el proceso de desarrollo creo que por lo mismo que somos un equipo pequeño es bastante simple realmente no tenemos algo muy complejo utilizamos la herramienta de Basecamp que es de hecho una herramienta de donde nació Rails y finalmente los otros aquí eran exactamente entonces utilizamos esa herramienta para administrar y hacer toda la comunicación dentro de la empresa los releases no hay o sea no hay fechas en las cuales decimos tenemos que hacer un release en 15 días sino que se va haciendo la parte de desarrollo y dependiendo de qué tan importante en las discusiones que hacemos como equipo es una característica es decidimos a lo mejor hacer el release y en ocasiones a lo mejor es el release nada más de esa característica como tal y a lo mejor guardamos otras cosas para un poquito más para un poquito más adelante no hay no hay una carga así de que hay que llegar a tal a tal día en tal fecha pero sí pues tratamos de mantener una cadencia y tratamos de hacer también releases de manera de manera constante o sea no guardamos cosas así como que cada semana cada 15 días cada mes a lo mejor si el día de hoy hay algo importante que tenemos que hacer hacemos un deploy el día de hoy y si mañana sale algo importante o sea no tenemos ningún problema en volver a hacer un release como tal lo único que sí es que obviamente para los clientes pues sí tenemos un change log en donde va todo documentado de cuáles son los cambios obviamente si son cambios críticos pues hay que avisar primero antes de empezar a hacer los releases y como te comenté es un release que también es un poquito más complejo en el sentido de que no es una sola aplicación que nada más hacemos el deployment del release y ya queda sino si tenemos 10 clientes hay que hacer release de manera independiente para cada una de las 10 instancias eso sí es lo único que hay que tener un poquito más de coordinación también el otro punto pues tiene que ver con parches de seguridad tanto en las herramientas que utilizamos como Rails Ruby siempre estamos al pendiente de los famosos CBN o los reportes de errores que pueden contener exploits y cosas así por el estilo entonces siempre que dentro del proceso del CI que tenemos tenemos una herramienta que se encarga de verificar que las dependencias que tenemos no tengan ninguno de esos reportes y si los tienen actualizamos las librerías y obviamente ese tipo de releases generalmente son cosas como más críticas que tratamos de hacer de play cuanto antes y he visto en la web que hay un formulario para contactar pero realmente como o sea yo si quiero contratar creditario ahora mismo directamente como no me puedo hacer sign up etcétera cuéntanos para quién está disponible y si si alguien está interesado cómo puede acceder claro mira generalmente o sea creditario no es para público en general obviamente es para empresas que estén dentro del área dentro del área de fintech ahorita realmente lo único que tenemos es como el formulario nos llega a nosotros el mensaje y posteriormente Denis Virseño que es el director de ventas lo contacta y luego ya posteriormente nos involucramos en alguna llamada tanto David que es el CEO o yo o alguno de los chicos de ingeniería y tratamos de entender cuál es tu problema y ver realmente cómo te podemos ayudar si hay planes para que si tú eres una empresa más pequeña y a lo mejor nunca has trabajado con tecnología el que puedas hacer un sign up así como se hace normalmente en muchas aplicaciones que puedas crear una instancia y que puedas tener un acceso a un periodo de prueba y que puedas vaya que no hayas a lo mejor esa plática previa pero posteriormente deberíamos de tenerla pero eso es algo que está un poquito más adelante dentro del roadmap ahorita por ejemplo en lo que estamos enfocados es en ayudar a los clientes a hacer los onboardings te platicaba tú como empresa quieres tener tu formulario en donde llegan y registran información obviamente ese es trabajo que quien nos contrata nosotros ellos tienen que hacer entonces ahorita lo que estamos haciendo es estamos haciendo una herramienta en la cual nosotros le vamos a permitir a esos clientes hacer estos formularios de onboarding de una manera mucho muy sencilla y que puedan tener el look and feel de cada una empresa el copy las palabras la intención el texto que ellos necesitan pero que sea algo muy sencillo de hacer y que automáticamente esos formularios ya estén conectados a ese creditario para que tus clientes puedan llegar a registrarse fácilmente super super Mario pues si quieres cuéntales cómo te pueden encontrar claro bueno como como creditario estoy ahorita está mi correo mario arroba creditar punto yo y pues normalmente estoy por ahí en twitter que es arroba mario guión bajo guión bajo chávez creo que son los dos medios mucho más rápidos y fáciles de encontrarme localizarme si alguien tiene alguna pregunta y si tiene preguntas no nos será sobre productos sobre rails ruby me encanta platicar de eso entonces con mucho gusto puedo recibir sus comentarios genial mario pues te agradezco tu tiempo y que termines muy bien la semana igualmente muchas gracias y saludos adiós